Punto 8.1. Interpelación del Grupo Municipal de Izquierda Unida sobre las actuaciones municipales en materia de empleo. Para su planteamiento tiene la palabra la señora Sánchez. Buenos días. Quiero comenzar esta interpelación por donde muy probablemente comenzará su respuesta. Cuando el Grupo Municipal de Izquierda Unida solicita información sobre las actuaciones de este ayuntamiento en materia de empleo, es perfectamente consciente de que no es una competencia estrictamente municipal. Por tanto, no vamos a exigir hoy aquí que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valladolid solucione en solitario el problema del paro en nuestra ciudad. Pero una vez dicho esto, creemos que se puede hacer bastante más de lo que se está haciendo hasta ahora. A menos que ustedes hoy nos informen de acciones e iniciativas que desconozcamos por completo, claro está. Porque si nos referimos a lo que conocemos de primera mano y más allá de valoraciones sobre si se ha hecho mucho o poco, que evidentemente siempre es relativo, sin duda lo que sí que podemos afirmar es que no se ha llevado a cabo lo comprometido. Nuestro grupo, el Grupo Municipal de Izquierda Unida, ha sido bastante insistente en lo relativo a la creación y conservación de los puestos de trabajo en la ciudad de Valladolid. De hecho, en los escasos doce meses que llevamos de legislatura, nuestro grupo ha traído a este pleno o a las diferentes comisiones seis propuestas relativas a materia de empleo. De estas seis propuestas, algunas han sido rechazadas de plano y otras han sido recogidas, pero no han sido puestas en marcha. Como decía, ya en la propia sesión constitutiva solicitamos al alcalde que nos reuniera a los tres grupos municipales para hablar de diferentes materias. Y en primer lugar se encontraba, cómo no, el empleo. Nos llevamos entonces una regañina, porque no era el momento adecuado, ya que al parecer en esta casa no se estila entrar en materia de manera tan inmediata nada más entrar. A la vista de que ese no era el momento adecuado, cuando llegó septiembre les propusimos que el ayuntamiento se reuniera con empresas ubicadas en esta ciudad y que pudieran tener algún problema o hubieran anunciado expedientes de regulación de empleo o tuvieran riesgo de destrucción de puestos de trabajo. Dijeron que esa tarea le correspondía al equipo de gobierno, pero no tenemos constancia de que esas reuniones se hayan producido. Por tanto, aquí nos encontramos con un primer compromiso que se ha tomado en este pleno, un primer compromiso, como decía, incumplido. Por cierto, nuestro grupo sí que ha mantenido reuniones con direcciones y comités de empresas de diferentes empresas de esta ciudad. En octubre, además, como recordarán, propusimos que los tres grupos trabajáramos en un pacto por el empleo en nuestra ciudad. Algo, un instrumento que es muy conocido y que se está llevando a cabo en otras ciudades y comunidades autónomas del Estado. De hecho, la acogida, en ese caso, fue mucho más cálida y se acordó redactar un documento denominado Obligaciones por el Empleo en Valladolid, con una serie de requisitos, el cual, el más inmediato, era aceptar el compromiso y tomar medidas urgentes para paliar la grave situación de desempleo que estamos viviendo en la ciudad. El equipo de gobierno, en esta ocasión, también reivindicó, igual que en el caso anterior, que esta tarea debería de ser liderada por el equipo de gobierno municipal. Y, de acuerdo con ello, fue Fernando Rubio, el responsable de la Agencia de Innovación y Desarrollo, la persona en la que recayó llevar a cabo este pacto. Tampoco se han puesto en marcha aquellos trabajos que habíamos acordado, por supuesto. La cuestión central para nuestro grupo, en nuestra opinión, es la actitud. Y es que ahora se tiene que mostrar una especial preocupación por parte de las administraciones públicas, porque el momento es especialmente grave. Decía antes la señora Fernández que no se pueden traer iniciativas al pleno que corresponden solo o que atañen a 26 personas. Pues aquí traemos una interpelación y una propuesta que atañe a más de 30.000 personas en esta ciudad, que son las personas que están en situación de desempleo. Entonces, esperamos que se tengan en consideración. Desde que nos comprometimos, además, a ese pacto por el empleo, en noviembre, como comentaba antes, ha crecido la lista del paro, las colas del paro en nuestra ciudad, en 3.000 personas. Es decir, aquí se toman acuerdos, no se actúa y el paro sigue y sigue subiendo. Y el ayuntamiento, el equipo de gobierno municipal, mirando hacia otro lado. Por supuesto, además, el señor Rubio es especialista en enumerar acciones, propuestas con nombres raros. Ya lo hemos comentado aquí. Pero es normal que hagan algo. Es que faltaría más que no hicieran ustedes nada. Pero nos da la sensación en ningún momento de que se esté a la altura de las circunstancias, como decía. Para situaciones excepcionales, hacen falta respuestas y soluciones excepcionales. Y el equipo de gobierno ni las da ni las busca. Espero que me respondan de manera concreta. ¿Por qué el señor Rubio no ha liderado esa comisión que ustedes decían que era competencia del equipo de gobierno municipal? ¿Cuántas cosas más urgentes tiene que hacer este ayuntamiento que resolver el problema de desempleo y ayudar a que mucha gente encuentre trabajo en la situación tan grave que estamos viviendo en Valladolid? Y termino proponiendo una moción que presentaremos al final de esta interpelación con una serie de líneas para ponernos manos ya a la obra. La primera línea de trabajo es sobre empleo verde. Y sí, seguimos insistiendo, pero creemos que es una oportunidad magnífica y que se pueden hacer muchas cosas en esta materia. Y, por otro lado, queremos hablar también de empleo vinculado a personas que tienen riesgo o que están en riesgo de exclusión social. Por tanto, creemos que no tenemos en nuestra mano solucionar, como digo y lo he dicho al principio, todo el problema de la crisis en esta ciudad, pero, desde luego, tenemos la obligación de explorar todas las vías y hacer todo lo que esté en nuestra mano. Muchas gracias. Gracias, señora Sánchez. Señor Rubio. Sí, buenos días de nuevo, señora Sánchez. Es verdad que es muy importante tener actitud, pero es muy importante que con la actitud hay que tener actitud, igual que con el talante hay que tener talento. Entonces, realmente, me parece también su visión demasiado catastrofista. Las cosas que a lo que nos preocupan, el empleo para nosotros es una prioridad absoluta, aunque no sea una competencia, como usted había dicho al principio de su intervención, estrictamente municipal, ni mucho menos. Pero nosotros tenemos que facilitar esas políticas activas de empleo y en eso estamos, y ahora le contaré. Para enmarcar con datos objetivos esta intervención... Perdón, señor Rubio, luego hable al micrófono, porque luego hay dificultades de transcripción. Yo entiendo que se dirige a la señora Sánchez, pero está bien que nos enteremos los demás. Sí. Para enmarcar con los datos objetivos esta intervención, me gustaría destacar la tasa de paro en la provincia de Valencia en estos momentos, que es un 18,86%, una cifra inferior a la tasa de paro regional, que es 19,3%, y a la nacional, que es 24,44%. Estos datos nos hacen sentirnos orgullosos, no, nos hacen sentirnos preocupados, aunque sean mejores que muchas ciudades de España. También la tasa de paro femenino está por debajo de la tasa regional y nacional, con un 18,49%. Y Valladolid ocupa el puesto decimocuarto en el ranking provincial de las tasas de paro más bajas. Incluso en las tasas de actividad también estamos por cinco puntos por encima de la EPA regional. Y Valladolid es una de las, como les decía antes, de las pocas provincias de España que tiene esa tasa por actividad por encima del 60%. Y los contratos de trabajo, por ejemplo, en el mes de abril se firmaron en Valladolid, casi 10.000, 9.409 contratos, de los cuales casi 800 fueron indefinidos y 8.623 temporales. Como les decía, estos datos en comparación con el conjunto nacional no son negativos, no estamos en lo peor, pero desde luego les decía que son preocupantes. Las administraciones municipales no tienen competencias, como les decía, en estas políticas activas de empleo y desarrollo económico. Pero siempre han sido unas materias consideradas prioritaria. No ahora, como dice usted, en una situación excepcional. Siempre. Y prueba de ello es la creación del Instituto Municipal de Empleo en el año 2001. Además, usted incluso pincha en internet y pone políticas municipales a empleo. No sé si en primero o en segundo lugar le saldrán las políticas del IME. Diez años después, entendemos que se precisa una nueva organización con la participación de todos y por eso hemos creado y creíamos con el consenso esta Agencia de Innovación y Desarrollo Económico, donde hemos integrado el IME, pero también donde queremos realizar más políticas activas. Estamos en la Comisión de la FEM, también en materia de empleo y desarrollo económico. Sin ir más lejos, este mismo lunes, este lunes festivo, nosotros estaremos trabajando por el empleo y por el desarrollo económico de la ciudad en Madrid. ¿Qué queremos? Fomentar el espíritu emprendedor de las etapas más tempranas, apoyar la formación, el apoyo en la media lo posible a la financiación, el desarrollo de nuevas metodologías de intervención, porque sí que entendemos que empleo va unido también al emprendimiento. Y en esta materia tan sensible, lo he dicho yo muchas veces, necesitamos la unión de todos los que tenemos algo que decir, tanto en la sociedad civil como en la vida pública. Nosotros tenemos que asumir un papel de iniciador y de motor para nuevas iniciativas, en otras un agente que a un esfuerzo promueve inquietudes, que apoya iniciativas y que tenemos que poner en valor el conocimiento de estos diez últimos años. En la Agencia de Innovación, sin ir más lejos, hemos realizado ya 139 actividades, 274 días con servicio de información y asesoramiento, casi 9.000 personas han pasado por allí. Hemos creado con el CREA, por ejemplo, en mayo y noviembre de 2011, 26 ya planes de empresas viables, el CREA Tecnológico, 25 proyectos y 7 empresas creadas, el CREA Social, etc. Y estamos en colaboración, lógicamente, con la Ventanilla Única Empresarial. Y entendemos que Valladolid se constituye como un buen sitio para iniciar un negocio debido a las bonificaciones fiscales también en los impuestos o de actividades económicas en ILAE y los nuevos modelos que estamos de innovación y de generación también de empleo, como el coche eléctrico. Pero usted se preocupaba también por los colectivos de inserción social complicada en esta materia. Y a través del Área de Bienestar Social y Familia, en 2011, entre escuelas, taller, talleres de empleo, cursos de formación ocupacional, han pasado 176 personas y en 2012, 150 personas. En el centro Jacinto Benavente, dependiendo del Ayuntamiento de Valladolid, se han formado 2.000 alumnos con una subvención casi de 3.000 euros por alumno y seguiremos en esa línea de presente. ¿Y estamos satisfechos con lo que hemos hecho? Sí, queremos hacer mucho más, desde luego también. Luego les contaré mi segunda intervención, con relación a su moción, lo que estamos planteando también de cara al futuro. Simplemente decir que, como muestra dos datos, dentro del programa Empendiendo Juntos, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, con el anterior Gobierno, para que no quepa duda, no con el actual, nos concedió una subvención para la promoción del emprendimiento, para el problema CREA, de 150.000 euros, siendo el Ayuntamiento de España que más recibió por este concepto. Y ahí me remito a los hechos. Y el segundo de los ejemplos del buen hacer es el Centro Virtual de Apoyo a Emprendedores, Valladolid Emprende, una buena práctica en materia de coordinación y complementariedad. Usted dice que se reúne con los comités de empresa, me parece perfecto. Nosotros también nos reunimos y hemos tenido muchas reuniones, tanto con la Cámara de Comercio, como con la Confederación Vallisoletana, como con la Fundación Michelin y con toda la gente que está apoyando también el empleo y el emprendimiento en la ciudad. En este caso tuvimos una subvención para este proyecto del Valladolid Emprende de casi 40.000 euros. Y sí que quiero constar unos datos. Desde que se ha abierto al público 732.216 visitas, en marzo nos visitaban 878 personas al día, en abril 1.544 y actualmente 2.729 visitas diarias. Y han solicitado apoyo ya 52 emprendedores que están siendo tutorizados a través de estas instituciones, Ayuntamiento, Cámara, Confederación Vallisoletana de Empresarios, Parque Científico y Fundación Michelin Desarrollo. Y se ha creado ya la primera empresa apoyada desde esta plataforma. Vamos a poner también en marcha un programa de mentoring para la consolidación de empresas. Y estamos plenamente coordinados con la Junta de Castilla y León, quien tiene las competencias de empleo en la materia, porque el 7 de marzo, y hemos tenido ya distintas reuniones, aprobaron la Estrategia Integrada del Empleo en Castilla y León, con cuatro líneas, políticas activas de empleo, formación profesional, igualdad y conciliación de la vida familiar, prevención y salud laboral, a la que se suma el Ayuntamiento también en el marco de sus actuaciones. Y ejemplos de colaboración también nos llevamos a sumar a la enmienda que la Federación Española de Municipios y Provincias ha trasladado a todos los grupos del Congreso de los Diputados, en los presupuestos generales del Estado, para que exista una dotación presupuestaria y esa subvención finalista a las comunidades autónomas de acciones y medidas de políticas activas de empleo que son las destinatarias a las entidades locales y que se dote igual importe por 2011. Sabemos lo complicado que es la situación económica y no sé si se podrá llevar a cabo, pero nosotros lo apoyamos abiertamente. Y en la siguiente intervención le contaré el futuro, el plan anticrisis que tenemos ya elaborado y que les presentaremos para trabajar conjuntamente. Gracias, señor Rubio. Señora Sánchez. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Señor Rubio, espero que los datos que ha dado usted sean más fiables que los que ha dado del paro, porque los datos que ha dado usted del paro son de la provincia, no de la ciudad de Valladolid. Por tanto, no mezclemos cosas, porque estamos en el Ayuntamiento de Valladolid, entonces la competencia es la ciudad. Los datos que ha dado usted son muy diferentes en la ciudad de Valladolid. También coincido con usted en que hay que tener talento para todo en la vida, hay que tener actitud con C y con P, pero sí que hay que tener mucho más talento para decir que la oposición, que el Grupo Municipal de Izquierda Unida, somos alarmistas por decir que estamos en una situación gravísima. Lo que puede hacer usted, siendo el equipo de Gobierno Municipal, es ir a hablar con todas las personas que están en situación de desempleo, parados de larga duración, y decirles que somos alarmistas porque estamos intentando proponer soluciones para la ciudad. Además, nos ha hablado de todas las políticas municipales de empleo que ha llevado a cabo el equipo de Gobierno Popular en todos sus años de Gobierno, pero se le ha olvidado una cosa cuando ha hablado del Instituto Municipal de Empleo. Se le ha olvidado decir que, después de ser encargado todos estos años de las políticas activas de empleo en el Ayuntamiento de Valladolid, ahora se ha suprimido y se ha modificado, se ha sustituido por la Agencia de Innovación. Una Agencia de Innovación que, en sus estatutos, de cuatro puntos fundamentales que tiene, solamente uno hace referencia al empleo. Solamente uno de esa Agencia de Innovación, señor Rubio. Evidentemente, me va a decir que los grupos de la oposición lo hemos apoyado, lo hemos apoyado, porque, según van ustedes, de rapiditos como para ponerles palos entre las ruedas. Vamos, es lo que nos faltaba. Su área, señor Rubio, además, lo ha dejado claro, se dedica tan solo a cuestiones como las que ha enumerado en su intervención. Nombres y palabras rimbombantes, pero, lamentablemente, y en demasiadas veces vacías de contenido. Terminaba mi intervención con una serie de propuestas a las que usted no ha hecho referencia, pero, bueno, presuponemos que quizá no se va a contar con su apoyo. Además, usted, claro, no ha dicho nada, señor Rubio. Va a anunciar las medidas anticrisis del equipo de Gobierno Popular. Nosotros hemos traído aquí esta interpelación y una moción para que se hable de ellas, no de su anuncio. Eso ya lo hacen ustedes en prensa. Entonces, lo que les estamos diciendo es que no podemos entender que no se haya manifestado sobre las propuestas que le hemos hecho y que le hemos entregado, ya que se trata de propuestas de su propio programa electoral en materia de empleo. Repasen las páginas 53, 55, 57, 58, 82 u 83. De ahí han salido todas las propuestas que hemos traído hoy a este Pleno para que sean aprobadas. ¿O no les suenan, señor Rubio? Bueno, entenderán ustedes que cansa que cuando traemos las propuestas de nuestro programa, lo cual es nuestra obligación y es nuestro compromiso con la ciudadanía, nos digan una y otra vez que tratamos de imponerlo. Pues bien, en esta ocasión no estamos tratando de imponer nuestro programa electoral. Simplemente le recordamos el suyo, el compromiso no que tienen ya con los grupos de la oposición, perdón, sino el que tienen con sus propios votantes. Recuerdan, además, ustedes muy a menudo ese amplio respaldo que han obtenido en las urnas a su proyecto, a sus propuestas, que mucha gente lo ha apoyado. Pues bien, expliquen a la ciudadanía de Valladolid por qué estas actuaciones que estaban en su programa y hoy les proponemos acometer de inmediato, no son una prioridad cuando ya ha pasado un año desde que entramos en esta legislatura. El Gobierno del Partido Popular, en esta situación que estamos viviendo, un año después, cuando una legislatura dura cuatro años, sigue sin acometer el plan de acción de la crisis. Expliquen, además, a la ciudadanía, si ustedes creen que el Ayuntamiento no tiene competencias en materia de empleo, expliquen, entonces, a la ciudadanía por qué ustedes llevan muchas propuestas de empleo en sus programas electorales. Expliquen, entonces, que esas propuestas de empleo simplemente sirven para adornar programas. Porque si ustedes creen que el Ayuntamiento no tiene competencias, no sé, entonces, por qué enumeran tantas propuestas en esta materia en su programa electoral. Además, el grupo… Señora Sánchez, le ruego concluyendo. Sí, voy concluyendo. Estaban hablando de que el Partido Popular dice que estamos alarmando, que no es una situación preocupante. Simplemente se puede fijar en las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística. Cuando habla que la población, su primer principal y su principal preocupación es, en un 84%, el desempleo. Por tanto, póngase a actuar. No nos cuente programas con nombres fantásticos, sino que actúen y resuelvan la situación que tenemos entre las manos. Gracias, señora Sánchez. Señor Rubio. No me riña, señora Sánchez. Y no sea tampoco pitonisa de lo que no sabe lo que voy a decir. Eso también se lo ruego. Si a lo mejor no he dicho los datos de la ciudad de Valladolid, son porque los datos a nivel de provincia son los que tenemos en el ECIL y a lo mejor los datos de la ciudad son mejores. Mire, le voy a decir una cosa también importante. Y además no diga que esos datos son personas, esos datos tienen caras y esos datos son emprendedores que están trabajando y que están sacando sus empresas adelante y que están creando también empleo. Por lo tanto, esos no son datos vacíos de contenido. Usted presenta también una moción diciendo un plan y usted dice que con todo lo que le hemos dicho y más cosas, que nosotros seguimos sin hacer nada. No hemos hecho nada por el empleo. Y que yo les comento a ustedes que, bueno, que no digo que sea una situación excepcional y que sea alarmista. No, lo que yo le digo a ustedes es que cuando la situación no era excepcional, este ayuntamiento ya apostaba por estas políticas activas de empleo. Y ahora que lo es, sigue apostando y más. O sea, yo no digo que ustedes sean alarmistas. Digo que lo veníamos haciendo ya. Mire, en concreto, también le podría decir qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que puede hacer el ayuntamiento de Valladolid con este plan que usted dice anticrisis, que venía en el programa y que no han recogido. Claro que me he leído su moción que ha presentado, lógicamente, hoy por la mañana a primera hora, pero la he leído. Y he visto que recoge parte de nuestro programa y añaden ustedes también su programa electoral. Por lo tanto, dentro de qué vamos a hacer, qué es lo que tiene el ayuntamiento para poder crear empleo. Tenemos patrimonio y podemos priorizar políticas a favor de la innovación y del desarrollo económico. Tenemos recursos humanos que podemos rentabilizar. Y tenemos también el liderazgo de esto que a ustedes les gusta, les suena un poco rimbombante, de la ciudad también inteligente de las Smart City en Valladolid y Palencia. Dentro de la optimación del patrimonio inmobiliario, el objetivo general es poner en valor este patrimonio municipal. Que haga posible el disfrute por los mismos, por quienes tienen un proyecto social, empresarial o de creación de empleo. Ya tenemos cerrado el inventario de solares susceptibles de cesión. Este programa favorece una gestión eficiente y sostenible de los recursos del patrimonio local. Para ponerlos a disponibilidad durante un periodo de tiempo de los colectivos que pretenden, como nosotros, que se genere riqueza y valor en el municipio. La gestión consiste básicamente en la cesión de solares municipales sin uso a entidades o empresas, la cesión de locales a emprendedores y la cesión de locales también a entidades sin ánimo de lucro. En segundo lugar, en este plan anticrisis, que vamos a presentar, como usted dice, a la mayor bebedad posible a todos los grupos políticos, vamos a priorizar la innovación y el desarrollo económico con los nuevos recursos humanos y capacidad técnica y de coordinación. Tenemos cuatro áreas de actuación. Área de conocimiento y diagnóstico permanente de la realidad socioeconómica, área de contacto con agentes y coordinación a la ejecución de actuaciones, área de promoción del desarrollo local y fomento de la innovación y del espíritu empresarial, y área de planificación y desarrollo de proyectos orientados a la mejora de la capacidad de inserción profesional, fomento del espíritu empresarial y creación de empresas. Todas estas áreas están integradas en un centro de recursos para emprendedores y autoempleados que duplica la capacidad de formación a emprendedores, en la última comisión les pasamos también información para pasar del CREA de trabajar de 30 proyectos a trabajar con 60. En el programa de las subvenciones, que es una subvención que se ha mantenido en una bajada de cuantía en este mandato para la creación de empresas de 112.500 euros, ya tenemos 140 solicitudes presentadas hasta el 17 de abril. Estamos trabajando con la nueva convocatoria en esta fase del retorno del talento, para, en esa experiencia piloto que tenemos, de poder volver otra vez ese talento que había emigrado fuera de la ciudad, esté en España o esté en el extranjero, con un proyecto piloto de 22.500 euros. También tenemos que rentabilizar los recursos humanos y darles una formación adecuada, rentabilizar el capital intelectual de la organización municipal de la casa y de los medios que tenemos. Y también tenemos este liderazgo para la movilización de los recursos y la innovación. Y no vamos a parar de participar cada vez más en proyectos europeos que podamos hacer en Valladolid una realidad y sea y pueda ser y a disfrutar de esta manera y mejorar los servicios públicos de nuestros ciudadanos. En este caso, como les decía, en cinco ejes de logística, transporte, energía, medioambiente, ciudadanía y turismo. Mire usted, en caso concreto de lo que ustedes nos plantearon también por las obligaciones, que ustedes hablaban del empleo y que hablaban a veces de la supuesta dependencia de las grandes internacionales, porque ustedes decían que no hay que hablar de creación de empresas, sino de empleo. Nosotros entendemos que no hay empleo sin empresa y no solo apoyamos los empleos verdes, también, pero todos. Y tan es necesario el emprendedor autónomo con la micropime, la pyme y la gran empresa. Por eso, frente a la moción que ustedes han presentado, solicitamos, porque son medidas que ya veníamos haciendo, no solo en el programa, sino mucho antes, una votación separada del punto primero, donde dicen que presentaremos un plan de acción contra la crisis. Y, en concreto, nosotros planteamos en este debate, votamos esa moción a favor de ese punto, nosotros votaríamos en contra, porque entendemos que, con lo que les he explicado, de la rentabilización del patrimonio municipal, de las políticas de innovación y desarrollo económico que vamos a contemplar en ese plan anticrisis, donde vamos a hablar de la optimización de recursos humanos, del liderazgo para las fórmulas que les decía de colaboración público-privada y del fomento para la formación del empleo, que va a estar en este plan, va a estar todo en el recogido. En este mes, ustedes nos sentaremos, tendrán el plan y podremos empezar a trabajar sobre él, teniendo en cuenta una cosa también. Nosotros decíamos que crisis es cuando tu vecino se queda sin empleo, a veces dice la gente, y depresión es cuando lo pierdes tú. Para nosotros no, son un drama las dos situaciones, porque, como decía Rousseau, para nosotros siempre el trabajar constituye un deber indispensable para el hombre social. Gracias.